Amén 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 Y uno de ellos es instruir Instruyenos en esta mañana Por medio de tu palabra Por medio de tu Espíritu Santo En el nombre del Señor Jesucristo Amén Tomemos la escritura en Génesis El capítulo 3 El verso 14 y 15 Estamos hablando Quiero pensar que ya en esta mañana Termino este temita Que le hemos titulado La simiente de la serpiente Explicada solo por la Biblia Y bueno yo espero que a estas alturas Con lo que ha escuchado de la Biblia Usted tenga un entendimiento claro De lo que Pasó en el huerto del Edén Y Y que sepa que realmente no es algo La idea de alguien Sino que realmente es lo que está en la Biblia Génesis 3, 14 y 15 Y Jehová dijo a la mujer Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las Perdón Y Jehová dijo a la serpiente No a la mujer Disculpe Y Jehová dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás todos los días de tu vida Y enemistad pondré entre ti y la mujer O sea entre la serpiente y la mujer Entre tu simiente O sea la descendencia de la serpiente Y la simiente suya O sea la descendencia de la mujer Esta te hará Te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañar Toma su asiento Estábamos viendo la última vez El significado de lo que De lo que la Biblia dice Cuando habla que les prohibió Les dio instrucciones De que no comieran Y tocaran de aquel árbol Ahora Pero aquí hay algo La Biblia Voy a avanzar Creo que voy a terminar En esta mañana La Biblia dice Que ella Que la mujer comió Pero no solamente comió Sino que también Le dio a su marido El cual también comió Verso en Génesis 3.6 Dice Y vio la mujer Que el árbol era bueno Para comer Y que era agradable a los ojos Y el árbol Era codiciable Para alcanzar sabiduría Y tomó de su fruto Y comió O sea la primera La primera que comió Fue la mujer Pero Ahora En el entendido Que fue la serpiente La que le ofreció La que le invitó A comer de aquel árbol Y dio también A su marido Ahora Adán estaba En la posición Cuando su mujer Le ofrece Que coma de aquel fruto Ya sabemos Lo que eso representa Adán Estaban en la posición De aceptar del fruto Lo que la mujer Le estaba ofreciendo O rechazarlo Pero dice la Biblia El cual comió Así como ella O sea Participó de lo mismo Entonces Si la serpiente Tuvo relaciones sexuales Con la mujer Entonces También Adán Participó De lo mismo Con su esposa No es que Adán Haya tenido Alguna clase De unión Con la serpiente No Fue la serpiente Quien primeramente Invitó a la mujer A que comiera Después Que ella come Va y le muestra A su esposo Y dice la Biblia Que Adán Comió Así como ella Ahora Aquí hay algo importante Si la serpiente Tuvo relaciones sexuales Con Eva O con la mujer Entonces Adán También participó De lo mismo Ahora Aquí hay algo importante La Biblia dice En Génesis 3 7 Y fueron abiertos Los ojos De entre ambos Ahora Después No antes Después de comer De aquel fruto A ambos Se les abrieron Los ojos Y Se dieron cuenta De algo Que estaban Desnudos Entonces Cosieron hojas De higuera Y se hicieron Delantales Ahora Si hubiera sido Un fruto Literal No digamos Manzana Aunque eso Es lo del dominio Público Todo mundo Atribuye Vamos a pensar Que fue eso La serpiente Le ofrece a Eva Una manzana Eva Toma de aquella Manzana Le da un mordisco Y entonces De aquel mordisco Ella se lo hace Participante Adán Así es como La gente lo entiende De verdad Vamos a suponer Que así fue Ellos La primera reacción Que tuvieron Después de que comieron De aquel fruto Es que se dieron cuenta Que estaban Desnudos Y E hicieron Delantales No se hicieron Una boina No se hicieron Unos guantes Ni siquiera Una blusa O una playera Se hicieron Delantales Cualquier mujer Cualquier mujer Sabe Lo que es Un delantal Verdad Es algo Que se pone Alrededor de la cintura Y se ata Y se ata por acá atrás Es un delantal Algo Ok Si hubiera sido Una manzana La que ellos Comieron O cualquier fruto Pero pongamos Lo que Lo que la gente Cree Que fue una manzana Ellos Al comer De aquello Se dieron Cuenta Que estaban Desnudos Pero si hubiera Sido una manzana La Una reacción De alguna manera Natural De ellos Era Cubrir La parte Afectada Ya vimos En Proverbios Que dijo Que tal es El El rastro De la mujer Adúltera Que come Pero que hace Limpia la boca Para quitar La evidencia Y dice No he hecho maldad No ha pasado nada Adán y Eva Siendo que eran Seres humanos Como nosotros Al ver Que habían Pecado Algo Natural Les dijo La reacción Natural Era Cubrir La parte Afectada Si ellos Hubieran Si hubieran Comido una manzana Que hubiera Que es lo que Hubieran Cubierto Un cubrebocas ¿Verdad? Para que el Señor No se dé cuenta Que se comieron Una manzana Pero la Biblia No dice Que se pusieron Un cubrebocas Sino que Se hicieron Delantales Le digo La Biblia No dice Que se pusieron Un sombrero Que se pusieron Una blusa No Fue un Delantal Ahora recuerde La Biblia No dice Que Adán Escuche La Biblia No dice Que Adán Hicieron Hizo Agarró Varias hojas De higera Las entretejó Las cogió Con algo Y le dijo Eva Ponte tu Delantal Dice La Biblia Que ambos Lo hicieron Porque ambos Habían participado De lo mismo Ahora Mire Entonces Aquí hay algo Fue Fue hasta Entonces Hasta que Comieron Del árbol Es que Se Se dieron Cuenta Que estaban Desnudos O sea Cayeron A esa Como Bueno No que hasta Entonces se Dieron cuenta Sino que Eso Les hizo Les trajo Asociaron La desnudez Con lo que Había pasado Porque En Génesis Dos Veinticinco Dice Y estaban Ambos Desnudos O sea Antes de la Caída Tanto el Hombre Como la Mujer Estaban Desnudos Y dice La Biblia Adán Y su Mujer Y no Se Avergonzaban O sea Para ellos Era Una Cosa Natural El Estar Desnudos En el Huerto Del Edén Y dice La Biblia Que no Se Avergonzaban ¿Por qué? Porque no Veían Con malicia La Desnudez Pero después Exactamente Inmediatamente Después De la Caída Cuando el Señor Viene A ver Lo que Había sucedido Y que Adán Tiene que Comparecer Delante De él Adán Le refiere Que el Comparecer Desnudo Delante De Dios Le causaba Miedo Eso es lo que Dice la Biblia En Génesis 3 10 Y él Respondió Oí tu voz En el Huerto Y tuve Miedo Porque estaba Desnudo Y me Escondí Bueno Que sería La primera Vez Que Dios Que Adán Comparecía Delante De Dios Seguramente Que no Entonces ¿Por qué? Hasta después Que ellos Comen Del árbol Se dan cuenta Que están Desnudos Y les Causa Miedo Comparecer Delante De Dios Porque Escuche Adán Nunca Dijo Tuve Miedo Porque Comí Él dijo Tuve Miedo Porque Estaba Desnudo Ellos Siempre Habían Estado Así ¿Por qué Hasta Ahora? Porque Mire Esto Llevaba Implícito La culpa Y lo que Había Sucedido Con La serpiente Y con Eva Y Posteriormente Con Eva Y Adán Ahora Dios 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 Conoce Todas Las Cosas Él Asoció No La Desnudez En Si De Adán Sino La Reacción Que Tuvo Adán Ante La Desnudez Con Lo Que Había Pasado El Comer De Un Fruto Natural No Haría Absolutamente Que Nadie Entrara En Conciencia De Que Está Desnudo Pero El Señor Sabía Perfectamente Lo Que Había Sucedido Por Eso Miren Génesis 3 11 Después De Que En Génesis 3 10 Adán Trata De Justificar El Haberse Escondido Y Dijo Bueno Es Que Me Di Cuenta Que Estaba Desnudo Y Tuve Miedo Señor Bueno Porque Antes No Le Daba Miedo Si Dice La Biblia Que Ellos Estaban Desnudos Antes Que Eso El Señor Sabiendo Perfectamente En Génesis 3 11 Le Dice Oye Adán Quien Te Enseño Que Estabas Desnudo Quien Te Dijo Si Parafraseándolo De Desnudo Y No Tenías Miedo Quien Te Dijo Que Andar Desnudo Digámoslo Así No Es Bueno El Señor Sabiendo Eso Mire El Siempre Va Al Grano El No Iba Andar Por Acá Con Rodeos Y Le Dijo Oye Adán Has Comido Del Árbol Que Yo Te Mandé Que No Comieses Y Al Comer Del Árbol Te Entró Te Hizo Caer En Una Conciencia De Que Estaba Desnudo Y Por Lo Tanto Te Da Miedo Comparecer Delante De Mi Bueno Ante Aquello Adán Quiso Evadir Su Responsabilidad Al Culpar A La Mujer Y La Mujer A Su Vez Culpar A La Serpiente Entonces Si Usted Se Fija Entre El Verso 11 Y El Verso 12 Adán Ya No Le Argumenta Nada A Dios Porque Él Sabía Que Dios Sabía Exactamente Lo Que Había Sucedido Ahora Que Dice Bueno Señor Tú Ya Sabes Tú Ya Sabes Lo Que Sucedió Con Eva Y La Serpiente Y Lo Que Sucedió Con Eva Y Yo Entonces Si Tú Ya Sabes Entonces Como Es Propio Y Natural Del Ser Humano Nunca Asumir Su Propia Responsabilidad Sino Que Le Envía La Responsabilidad A La Mujer Verso 12 Y El Hombre Respondió La Mujer Que Me Diste Por Compañera Me Dio Del Árbol Mire Digo Esta Esa Esa Naturaleza Del Hombre Caído Ahora Él Adán Está Culpando A Dios Como Diciendo Señor El Señor Dice La Biblia Que Le Hizo Una Yud Idonia Pero Ahora Adán Ante Esta Circunstancia Se De Que La Mujer No Había Sido La Mujer Idonia Porque Fue Ella La Que Le Dio Del Fruto La Mujer Que Me Diste Por Compañera Me Dio Del Árbol Y Yo Comí Aunque Él No Había Sido Engañado Dice La Biblia Pero Estas Eran Las Escusas Que Le Estaba Presentando A Dios Y Entonces Jehová Dios Dijo A La Mujer Que Lo Que Has Hecho Y Lo Mismo Y Dijo La Mujer La Serpiente Me Engañó Y Comí Ahora Mire Por Causa De Este Hecho Dios Profirió Dos Maldiciones Una Sobre La Serpiente Y Otra Sobre La Tierra No Sobre Adán Porque Él No Podía Maldecir Adán Porque Adán Había Sido Formado A Su Imagen Y Semejanza Era Como Maldecirse el Algo Importante Que A Veces Pocas Veces Se Nota Sino Que A Partir De 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 La Maldición El Señor Agrega Algo Más No Solamente Maldice A La Serpiente Sino Que Ahí Transforma Su Compostura Ósea Osea De Los Huesos De Ser Una Bestia Ahí Y Hasta Entonces Es Cuando Es Transformada En Un Reptil Y Uno No Puede Hacer Que La Biblia Mienta Mire En Génesis 3 14 Dice Y Jehová Dijo A La Serpiente Por Cuanto Esto Hiciste Maldita Serás Entre Todas Las Bestias Osea Aquí Todavía La Serpiente Seguía Haciendo Una Bestia Aquí Hasta Este Tramo De La Lectura Por Cuanto Esto Hiciste Maldita Serás Entre Todas Las Bestias Y Entre Todos Los Animales Del Campo Y Luego La Biblia Tiene Punto Y Coma Osea El Señor Maldice A La Serpiente Estando Todavía Como Una Bestia Pero Si Ahí Si Hubiera Quedado Todo La Serpiente Escuche La Serpiente Y Esto Lo Voy a Decir Porque Es Verdad La Serpiente Hubiera Si Ahí Si Hubiera Quedado Todo Solo Con La Maldición Porque La Tierra Fue Maldita También Y La Tierra Está Hasta Hoy Es Verdad Eso Si El Señor Solo Hubiera Maldecido A La Serpiente Hoy En Día El Día 21 De Febrero Del Año 2016 Tendríamos Una Serpiente Macho Y Una Serpiente Hebra Con Las Características Que La Biblia Nos Da O Sea Si Si Solamente Hubiera Maldecido A La Serpiente Hoy El Labón Perdido Entre El Chimpancé Y El Ser Humano Llamado Serpiente Hoy En Día Existiría Todavía Pero El Asunto Es Que Dios No Solamente La Maldijo Sino Que Le Dijo Sobre Tu Pecho Andaras Imagínense Cuando El Señor Ahora Mire Si El Señor Está Diciendo Que A Partir De Allí Iba Andar Sobre Su Pecho Eso Quiere Decir Que Antes No Andaba Sobre Su Pecho De Otra Manera Porque El Señor Le Tendría Que Decir Algo Que Era Obvio Después De La Maldición Cuando Le Delante Delante Adán Delante De Eva Y Delante De Dios Hacer Una Persona Que Que Era Bueno O Una Bestia Que Caminaba Erecta Porque Era Una Bestia Y Entonces De Pronto Que Sus Huesos Como Si Fuera Una Película Comienzan A Cambiar Y Entonces La Espina Dorsal Que Es La Que Nos Sostiene A Todos Las Culebras También Tienen Una Espina Dorsal De Pronto Los Brazos De La Serpiente Desaparecen Las Piernas Desaparecen Y Solamente Se Queda Con La Espina Dorsal Eso Es lo Que Yo Puedo Entender De La Biblia Esa 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 Porque Usted Sabe La Biblia Dice Que Dios Creó Un Gallo Y Una Gallina Un Toro Una Vaca Un Perro Una Perra Un Canario Macho Y Un Canario Hembra Todo Una Pareja De Todos Sin duda Alguna Que De La Serpiente También Tuvo Que Haber Criado Una Pareja Una Serpiente Macho Y Una Serpiente Hembra Cuando 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 El Compañero El Macho De Pronto Su Su Estructura Osea Es Cambiada Porque Dios La Cambia Entonces La Hembra La Hembra Ya No Tenía Con Quien Aparearse Y Automáticamente Se Extingue Esa es la Razón Por la cual Hoy en Día Esa Especie Como Tal Ya No Existe Usted Dice Pero Existen Las Culebras Las Víboras Esa es Otra Cosa Esta Por eso Ya lo Vimos Desde el Principio Esta Serpiente No Era Uno De Ellos Ahora Porque Ya lo Vimos Porque Las Serpientes Hoy en Día Ni Razona Ni Hablan Ni Mienten Ni Ninguna De Esas Cosas Y Le Digo El 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 Reino Animal No Ha Evolucionado Para Nada Ellos Siguen Todavía Exactamente En la Manera Con sus Instintos Con todo Como Dios Los hizo Al principio Ahora Por eso Es hasta Aquí Cuando el Señor Le dice Sobre tu Pecho Andarás Y comerás Polvo Todos los Días De tu Vida Es hasta Aquí No antes Que se Convierte En un Reptil Pero Aquí hay Algo Más Mire Ok Aquí Dios Ya juzga A la Serpiente Y Punto Dios Quien es Omnisciente Quien conoce Todas las Cosas Se anticipa A decirle Algo A Eva De lo que Ella no Tenía Conocimiento Y era Esto Que estaba Embarazada Ahora Hoy en día Cualquier Mujercita Que se Embaraza Por primera Vez Bueno Escucha Porque alguien Le dijo Oye vas A tener Náuseas Y ese Tipo De cosas Que van Que van Con el Embarazo Cuando la Mujer Se embaraza Por primera Vez Entonces Ya no es Lo que Alguien Le dice Es lo Que ella Misma Experimenta Eva No tenía De quien Escuchar Que le dijera Oye mira Yo sé que tú Todavía no te has Embarazado Pero el día Que te embaraces Vas a tener Este y este Y este Síntoma ¿Quién le puede Decir a Eva? Y como esto Acababa de Ocurrir Tampoco Ella tenía Todavía Ningún Síntoma Ahora usted Dice ¿Por qué Declara usted Que estaba Embarazada? Porque el Señor Se lo dijo Génesis 3 16 A la mujer Dijo Multiplicaré En gran manera Tus dolores Y tus Preñeces Mire Si uno lee La Biblia Correctamente ¿Por qué El Señor Asocia El comer De ese árbol Con una preñez Con un embarazo? Porque el Señor Sabía Algo Que Eva No sabía Porque había Ocurrido La primera vez Usted sabe Hoy en día Cuando una mujer Tiene una relación Íntima Con un hombre Bueno Por eso es que Hay tanto embarazo Hoy en día Incluso madres solteras ¿Por qué? Pero ellos Están plenamente Conscientes Al menos La mujer Que si tiene Una relación Íntima Con un hombre Hay una posibilidad De que De que esté embarazada De que salga embarazada Con Eva No ¿Por qué? Porque ella No sabía eso Nunca antes Escuche Nunca antes Una mujer Se había embarazado Porque la primera Que hubo Fue Eva ¿Cómo sabía ella? Ahora Si la serpiente Tenía un conocimiento Verdadero Los principios De la vida La serpiente Si sabía Ahora Estoy leyendo El verso 16 A la mujer Dijo Multiplicaré En gran manera Tus dolores Y tus preñeces Y con dolor Parirás Dos hijos Eh Ah Mire El Señor Sabía muchas cosas Que Eva No sabía Cuando Él le dice Con dolor Parirás Tus hijos Es que el Señor Sabía Que en el vientre De Eva No había un hijo Si la Biblia Dice hijos Es más de uno Eso quiere decir Que el Señor Sabía exactamente Lo que había Ocurrido con Eva Y dijo Con dolor Parirás Los hijos O sea Más de uno Y a tu marido Será tu deseo Y él se enseñará De ti Ahora ¿Qué necesidad había Que Dios le anticipara A la mujer Acerca de los dolores De parto A menos que estuviera Embarazada ¿Para qué? ¿Para qué decirle algo? Que nada tenía que ver Con el asunto Del acto De Eva Primero con la serpiente Y después con Adán Quedó embarazada De gemelos Por eso el Señor Dice Con dolor Parirás Tus hijos Plural Más de uno Mire Todos sabemos Y ya lo hemos visto Que es completamente Posible Que una mujer Conciba De dos padres Distintos En un mismo embarazo Todo lo hemos sabido Yo tengo Las revistas En las cuales En una ocasión Una prostituta En Marsella España En Francia En Marsella Francia Ella Era china Digamos De raza china Y entonces Era una prostituta Dio a luz En un mismo parto A un niño negro A un niño blanco Y a un niño amarillo O sea Tuvo triquisos En un parto Ahora ¿Cómo puede uno Explicar? Bueno Uno Uno podría Entender Que la mujer Tuviera un niño Amarillo De la raza De ella Pero de donde El blanco Y de donde El negro Esa noticia Desde luego Que causó Sensación En los medios Franceses Y como todo Quizá del hospital Se filtró A los medios De comunicación Ya iban Los reporteros A saber Del por qué Ella Siendo Prostituta Declaró Y aceptó Haber tenido En ese mismo día Tres actos Con tres hombres Distintos De tres razas Distintas Yo no sé Cuántos han visto Esa revista Bueno No la han visto Ya tengo la casa A lo mejor La traigo otra vez No la traje ahorita En otra ocasión Sucedió en Estados Unidos Creo que fue En Estados Unidos Yo tengo al menos Tres Tres Y esto No solamente Sucedió en los años 60, 70 Sigue sucediendo Cotidianamente En el año 2006 En Tucson Hubo un debate Que esto ya lo llevaron A juicio Salió en el periódico local Yo tengo la copia En Tucson, Arizona Donde el hombre Estaba demandando A la mujer Porque no Él no reconocía De gemelos Que ella tuvo Él no reconocía La paternidad De uno Y en el juicio La mujer Reconoció Haber tenido Relaciones íntimas Con otro hombre Que no era su esposo Hoy en día Es demasiado fácil El comprobar eso Con una prueba de ADN Y punto Ahí no hay manera De equivocarse En otra ocasión Esto también En los años 70 También en Estados Unidos En una pareja De anglosajones Los dos La mujer Se embaraza De gemelos Y en el parto Tiene un niño negro Y un niño blanco Bueno el papá Pues al ver eso A qué hombre No le va a levantar Sospecha Y él dijo Bueno yo reconozco Al blanco Pero el otro Pues no sé Qué voy a hacer Y entonces La mujer Al fin Aceptó Lo que tenía Que aceptar Que ella Ese mismo día Había estado Con su esposo Y concibió de él Y había estado Con otro hombre De color Y concibió de él Y en el parto Tuvieron dos hijos Ella tuvo dos hijos En un mismo parto De diferentes padres Entonces eso es Esto es Completamente Posible Lo que estamos Hablando de Génesis De que Adán Y la serpiente En dos actos Distintos Dejaron cada uno Simiente En el vientre De Eva Y ella Por eso es que Concibió a Caín Y a Abel Ahora Por eso En Génesis 3.20 Adán Le da el nombre Apropiado a su mujer A partir de aquí Se llama Eva Génesis 3.20 Y llamó el hombre El nombre de su mujer Eva Por cuanto Ella era madre De todos los vivientes Pero la Biblia Nunca dice Que Adán Haya sido El padre De todos los vivientes Porque él no era El padre De todos los vivientes Eva si Ahora mire Hay una escritura Que la gente Que no Que la gente Quizá no entiende Y por medio de ella Tratan de adjudicarle La paternidad De Caín O la paternidad De Adán A Caín Génesis 4.1 Y conoció Todos sabemos Lo que la palabra Conocer En este contexto Significa Conocer Es tener Una relación Íntima Y conoció Adán A su mujer La cual Concibió Y parió Caín Y dijo Adquirido Evarón Por Jehová Y después Parió A su hermano Abel O sea La Biblia Hasta aquí Nos dice Que Adán Adán Conoció Solamente Una vez A Eva Y dio a luz A Caín Y después A Abel Y dice Ya ve La gente Ya ve Ahí dice La Biblia Que Caín O sea Que Adán Conoce a su mujer Y entonces Por causa De que Adán Conoce a su mujer Entonces Ella concibe Y da luz A Caín Pero no es así Y ahorita Lo vamos a demostrar Como la gente Lo entiende Pero mire Voy a Voy a Hacer énfasis En la última parte Del versículo 1 Versículo 1 Donde la mujer dice Adquirido Evarón Por Jehová En esta escritura Eva No le está adjudicando La paternidad De Caín Adán Sino que está Declarando Que ella Concibió a Caín Porque así Dios lo permitió Ella no está diciendo He adquirido Este varón Que es hijo De Adán Dijo yo Después de que Nace Caín Dijo yo He adquirido Este varón Porque esta ha sido La voluntad De Dios Ahora Mire Por eso Hoy día No importa Si un hijo Nace fuera Del matrimonio O incluso Es producto De una violación O hijo De una ramera Con todo y eso Esa fue la Voluntad de Dios Porque es Dios Quien da la vida Es decir Dios lo permite Ahora Pero como podemos Probar por la Biblia Que Caín No era Hijo de Adán Esto es demasiado Sencillo ¿Por qué? Porque la Biblia Nunca lo incluye En el linaje De Adán Y hay muchas Hay varias Escrituras Que lo confirman Mire Una de ellas Está en Judas 1.14 En Judas 1.14 Dice De los cuales También profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Voy a poner Aquí una numeración En cuenta regresiva Del 7 al 1 Porque la Biblia Lo pone como séptimo ¿Verdad? 7, 5, 6 5, 4 O 7, 6, 5, 4 3, 2 Y 1 La Biblia dice Que este Enoch Era el séptimo Pero quiero Como la Biblia dice Es séptimo Desde O sea Incluyendo Adán No después de Adán O sea Enoch Es el séptimo Muy bien Para ver esto Vamos a ir ahora Otra vez Al libro de Génesis El capítulo 5 Génesis 5 Y vamos a ver Génesis 5 3 Aquí nos habla De la genealogía De Adán Lo tiene Y vivió Adán 130 años Y engendró a un hijo A su semejanza Conforme a su imagen Y llamó su nombre ¿Qué? ¿Por qué no dice La Biblia Que él engendró A un hijo Conforme a su imagen Y llamó O a su semejanza Mejor dicho Y llamó su nombre Caín O sea Voy a poner aquí Adán Adán Ahí es donde Vamos a comenzar Adán Si usted nota En la genealogía Usted dice ¿Y por qué no incluye A Abel también? Porque Abel No tuvo descendencia Porque Caín Lo mató Entonces De Adán ¿A dónde va? A Zed Entonces de Adán Voy a ponerlo Como la Biblia Lo dice Zed En el verso 7 Y vivió Zed Después que engendró A Enos Zed ¿A quién engendró? A Enos Entonces Enos Sería El número 3 En el versículo 7 En el versículo 9 Y vio Enos 90 años Y engendró A Cainán ¿A quién? Ok Entonces sería Este sería El número 4 Estoy pasando Los versículos Mire En el verso 9 Dice Y vivió Cainán 70 años Y engendró ¿A quién? Mahalael 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 ¿En qué versos es ese? 12 El 15 Y vivió Mahalael 65 años Y engendró ¿A quién? Jared 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 Y en el verso 18 Y vivió Y vivió Enoch Perdón Verso ¿Qué? 18 Ok Y vivió Jared 162 años Y engendró A Enoch ¿Qué es el que estamos Hablando de aquí? Si usted se fija Judas dijo Que Enoch Era el séptimo Desde Adán Y ya lo estamos Comprobando Con la Biblia Si Cain Hubiera sido Puesto aquí En esta parte Entonces ya no serían Siete Serían ocho Ahora esto No es manipular La escritura Es solamente Tomarla Como dice ella Ahora mire Voy a tomar Otras dos Geneologías Una en el Antiguo Testamento Y otra en el Nuevo Testamento La siguiente Está en el libro De Primera de Crónicas El capítulo 1 Verso 1 Al 3 Ya voy a terminar Rápidamente Lo tiene hermano Primera de Crónicas Esta es la Genealogía Pero esta genealogía Comienza ahora Así que No desde Enoch Hasta Adán Como lo pone Judas Sino ahora Comienza de Adán Hasta Enoch Mire Como lo pone Adán Zed Enos Cainán Malael Jared Y Enoch Siete Y otra vez Aquí la Biblia No incluye A Caín Dentro de este Linaje de Adán En el Nuevo Testamento En el Evangelio Según San Lucas El capítulo 3 El verso 37 Aquí Lucas Lo lleva en cuenta Regresiva Lucas 3 37 a 38 Mire lo que dice La Biblia Que fue de Matusalén Bueno Ese ya no está incluido Porque ese ya está Después de Enoch Pero Note Que fue de Matusalén Que fue de Enoch Aquí está Siete Que fue de Jared Seis Que fue de Malael Cinco Que fue de Cainán Cuatro Que fue de Enoch Tres Que fue de Zed Dos Que fue de Adán Le vuelvo a preguntar Dios se equivocó En todas las Genealogías Para no incluir A Caín Entonces De acuerdo a la Biblia Si Dios Nunca Le reconoció O reconoció A Caín Como hijo de Adán Porque tendríamos Nosotros que reconocerlo La escritura Es perfecta Caín Debería de ir aquí Ahora esta es la descendencia Le vuelvo a repetir Abel No está incluido aquí Porque Abel No tuvo descendencia Su hermano Lo mató Pero la Biblia Si dice que Caín Tuvo descendencia Y tomó Caín A su mujer Y se fue a la tierra De Enoch E incluso la Biblia Habla de parte De la descendencia De Caín En Génesis Pero entonces Porque esa descendencia No fue incluida aquí Porque Caín No era hijo De Adán Punto Era hijo De la serpiente Y así lo dice La Biblia Ya termino Póngase de pie La otra vez Le leí Este La misma El mismo versículo De la Biblia Pero yo lo voy a tomar De unas Biblias Que no que dicen Distinto Dicen lo mismo Pero en el lenguaje Más claro Primera de Juan 3.12 Voy a tomar La traducción Al lenguaje actual De la Biblia Dice No debemos ser como Caín Que era un hijo del diablo ¿De quién era hijo entonces? Del diablo No era hijo de Adán Era hijo del diablo En la traducción Del nuevo mundo De las santas escrituras Le de esta manera Primera de Juan 3.12 No como Caín No como Caín Que se originó O sea que tuvo Su origen En Del Inicuo Así que hermano Creo que esto Es demasiado Claro Está demasiado Claro en la Biblia Para que uno No se tuve Y diga Será o no será Y ahí está Tan solo Y Dios mismo Lo confirma En su palabra Vamos a orar Señor Te agradecemos Padre celestial Por esta porción De tu palabra Señor Jesús En la cual Dios creo Padre Que hemos examinado Solo A través de la Biblia Señor Lo que nosotros Ya creemos Padre Que es la simiente De la serpiente La descendencia De la serpiente Y como es que tu palabra Es tan clara Señor No hay margen De error Porque es tu palabra Y es perfecta Y exacta Gracias Señor Jesús Por ese misterio Que fue revelado En este tiempo Gracias En el nombre De Jesucristo Amén Dios les bendiga Toma su asiento